Buen día, se te está presentando esta oportunidad, se te están dando la oportunidad, ¿tú te sientes preparado para juntar este equipo? La verdad me siento muy preparado, estoy con mucha gana, mucha ansia de jugar, desde hace alto la clase de ganar esta oportunidad para mostrarnos, para mostrarle al profe que si puede contar conmigo y tengo que demostrarla de la mejor manera. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, tú siempre has demostrado que en las prácticas estás listo para todo, para la gente que no te conoce, la hichada celeste, ¿cuál es tu recorrido futbolístico, cuándo llegas a Bolívar y cómo te animas a estar en Bolívar? Yo llegué acá en el 2010, 2011 si no me equivoco, poco a poco fui acá evolucionando en la freno, saliendo, atajando ahí, ganando experiencia aquí, y así sencillamente llegué a la primera y gracias a él llegué a debutar un partido en la Copa Cine Center en Uruguay y aquí llegué a un clásico a montar el segundo y ahora otra vez. Y bueno, ahora sí que me toca y tengo que montar todo de mí, lo mejor de mí, a dar todo, ¿no? Buenos días, muy bien. ¿Qué conocimiento tienes de la Copa Cine? ¿Tiene a Gilbert Álvarez, un goleador que ha demostrado sus conocimientos también en la selección? Bueno, la verdad que sí es un buen delantero, ¿no? Que es bueno por arriba, él tiene mucha virtud de cómo ir, sabe, y bueno, es esperar que haga recopierse en el arco poco a poco y así sacar el partido.